¿No? Gente de escasos recursos. Aquí tenemos personas que no cuentan con medidor y les llega a cero. Personas que cuentan con medidor en mal estado. Personas que cuentan con medidor mal ubicados, que están dentro de los predios y nos impiden hacer una lectura correcta. Tengo 2.700 usuarios. Todo eso se tiene que regularizar. Se tiene que regularizar. ¿Y lo van a hacer? Sí, en eso estamos. Por eso ves que lo tenemos aquí a la mano. Entiendo. Vamos a regularizar todo esto. Todos aquellos que no tengan medidor, por norma, no porque lo diga el director del SATAM, por norma, tendrán que instalar, tendremos que instalarle su medidor, porque así lo marca la ley. Sí, claro. Que no es algo, que quede claro también, y no es algo que el usuario pueda decidir. Sí, no, bueno, el medidor se tiene que instalar por ley. El medidor se tiene que instalar por ley para que yo les pueda brindar el servicio que ellos se merecen. Que cada quien pague lo justo. Lo que tú consumas es lo que vas a pagar. Si es poco y te mantienes dentro de los rangos que te explicaba anteriormente, pues pagarás los 70 pesos. Ahora, ha habido quejas de algunos ciudadanos que dicen que se han quedado sin agua potable. Ha habido fallas en la ciudad. ¿Qué dice de esto? Bien, en esta última vez hemos enfrentado más situaciones que de una u otra manera han puesto en riesgo el suministro del agua potable a las familias. La descompostura de las bombas resulta muy generoso para el sistema, porque hay que repararlas. Entonces, ante esto, nosotros no tenemos, por eso decía que somos inoperantes hasta ahora, pero en eso estamos. No tenemos bombas en resguardo que pudieran servirnos para poder suplir de manera inmediata esta situación. Estamos ocupados trabajando en ello. Tengo una bomba que se nos descompuso, ya la mandé reparar, esa sí ya la tenemos, pero es sumergible. Y si se me va una bomba vertical, donde el motor está por fuera y la bomba por dentro, no puedo meter una sumergible. Tengo que meter una vertical también. Se nos descompuso hace unos días una bomba vertical, la tuvimos que llevar a reparar. Se hizo el embobinado aquí en la ciudad, pero se nos descompuso luego una pieza, que es la flecha, y eso no hay acá. Se tiene que ir a hacer, es sobrepedido, tienes que ir al taller a media, lo van a tornear. En el momento se hace. Cuando nosotros enfrentamos una situación así, vemos hacerlo todo lo imposible, lo posible hasta lo imposible, hay que hacer. Se traen las piezas y se arman el momento en que llegue. Hay algunos que preguntan que por qué trabajamos de noche. Se trabaja de noche si la pieza llegó a las 5 de la tarde, 6, 7, en ese momento, estoy movilizando a la gente hasta que termine. Porque es un servicio vital, no se puede estar sin agua. Lo que sí queremos aclarar a la ciudadanía es que no es correcto que a nosotros nos echen la culpa cuando se suspende el fluido eléctrico. Cuando hay algún efecto de comisión, los equipos se nos apagan con que haya un falseo en la corriente. Que además no es raro. El equipo se bloquea, eso es normal. El equipo se bloquea, para y hasta que la gente nos avise que no hay agua en tal parte de la ciudad, tenemos que enviar a un personal, a un elemento, para que encienda de nuevo la bomba. Ahora, eso de las EFE debe ocurrirse frecuentemente, al menos en Mérida pasan las fallas eléctricas con frecuencia. Así es, en realidad. La semana pasada enfrentamos dos problemas con comisión, porque tardan muchísimo en ir a reparar el problema. Puedo yo tener mi bomba buena, pero si no hay servicio, no hay energía eléctrica, no arrancan. Y estuvimos así hace dos días, y esto nos afecta porque disminuye la presión en la ciudad. O sea, nosotros quisiéramos servirles de la mejor manera, pero si hay alguna inclemencia del tiempo, los rayos, cuando hay rayos nos causan problemas en los equipos, porque se paran los equipos. Hace una semana se me quemó una bomba, se reparó, eso fue el jueves de la semana pasada, hace nueve días. Ahora, ¿qué haría falta? ¿Comprar bombas nuevas en la ciudad para que esto esté funcionando como es debido? Pues yo quisiera que pudiéramos contar con equipos en buen estado, pero de reserva. Pero si no lo tengo, pues obvio esto nos causa problemas, porque tenemos que llevar las piezas a reparar. Si yo tuviera equipos en reserva, en el momento en que se me echa a perder una bomba, te puedo garantizar, por el tiempo que llevo con ellos y la experiencia allá, que en unas 12 horas, contando con el equipo de 12 a 14 horas, se hace el reemplazo de una bomba por otra, si tenemos que extraerla. Si el equipo es por fuera y yo tengo el motor listo, otro equipo, pues simplemente es cambiarlo, en unas cuantas horas está listo el problema. De acuerdo. Pues muchas gracias, señor director, por platicar con Infoyiteras.com. Gracias.